El Napoleón en la mochila, ahí está el Napoleón, ahí está, salía el pecho de los leones, el hombre le pega, la se corta, el izquierda se pone en la mochila, a mí la saca esta andada, ya cortó, ya cortó y ahora actúa como propietario, actúa como propietario ahora.